Quería estar aquí en Erratzingán siendo testigo de la entrega formal de la dignificación de este centro de salud. Este tipo de obra nos ayuda para atender mejor a la ciudadanía. Nos viene ayudando y nos viene sirviendo para tener un mejor servicio. El remodelar este edificio va más allá, dignifica al ser humano, al paciente que viene a atenderse, pero sobre todo nos regresa al personal de salud, identidad y motivación para realizar nuestro trabajo, la atención médica. Y ahora vamos en el proceso de equipamiento, porque no nos sirve tener bien pintado y las paredes arregladas si no tenemos el equipo. Es un sinfín de logros que la política pública que ha implementado nuestro gobernador han dado resultados. No está conforme, está en el camino correcto, se ha avanzado y vamos por más salud pública en el estado de Michoacán. Michoacán está en ti, gobierno del estado. No está conforme, está ocurrido. Que no sea, no lim Future me tala. Pero además de mirar Heilia cuántos realizados son el equipo, Comosz n